Abogados Defendiendo los Derechos de Inquilinos en el Sur de California SoCal Injury Lawyers es una firma de abogados que representa y defiende los derechos de los inquilinos de apartamentos inseguros. Las propiedades de alquiler deben estar en condiciones óptimas para habitar. Si eres inquilino en el estado de California, tienes derechos de habitar un apartamento en buenas condiciones, sin importar tu condición migratoria. Los accidentes en edificios o apartamentos pueden causar lesiones graves e incluso la muerte de una persona. Muchas veces, las lesiones de los inquilinos en edificios de apartamentos se producen como resultado de la negligencia del propietario o descuido de mantener las normas de seguridad. Si sufrió un accidente en edificios de apartamentos debido al descuido del dueño de la propiedad, llámanos. La consulta es gratis. No importa tu situación migratoria, tienes derechos. Solo pagas si ganamos tu caso.